Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Espero que bien, porque aquí les traigo unos vídeos de Fargate 4 y estamos en el capítulo 20 ya y vamos a hacer otra misión de Willys y a ver qué nos trae este tío, que parece bastante sospechoso y a ver qué misión es yo Joder Vodka Bueno, vamos Al Himalaya otra vez, tío, bueno Esto es increíble Voy a decirte un par de verdades que no te van a gustar Tu padre intentó matar a tu madre porque ella estaba a punto de dejarlo todo La senda dorada, kirak, la causa... ¿Qué? Tu madre era Hakuna Matata, o como coño llamen a las jovencitas Tu madre espiaba a Pagan a pesar de que le gustaba Tu padre era un patriota y jamás conocía a un patriota que no fuera un hijo de puta En cuanto al resto, hay que liquidar a otro lugarteniente de Yuma Bueno, bueno, vamos A ver qué nos toca Bueno, aquí estamos, a ver Vamos con esta arma ¿Dónde hay que...? Ah, vale, vale Hostia, hay que saltar ahí abajo Bueno, hay que saltar abajo Bueno, allá vamos, chicos Allá vamos, chicos, allá vamos Ueh, bien, bien Hostia, un helicóptero Bueno, pero se va, ¿no? Sí Vamos a supervelocidad Uh, uh Espero que no me vean Tío, pierdo el control, pierdo el control Abro paracaídas A ver, aquí abajo Bien, bien Usa la cámara para identificar Abrelo en canal Con tu cuchillo O lo que tengas a mano Yuma recibirá el mensaje Corte y cambio Bien Perfecto, vamos A ver Uh, uh Vale Esto es lo que más Jode, macho ¿Sabes? A ver ¿Puede subir aquí? No Vale Se larga Perfecto Vamos a usar De francotirador Bueno, como ya sabéis, chicos Es imposible Es imposible Que lo haga en silencio Así que Como siempre voy Ahí A lo rambo Y le voy a pegar Un headshot A este tío Es que Me gusta, ¿sabes? Me gusta Pegar headshot Con Con el sniper A ver Ya me han descubierto Ya están viniendo todos Aquí No pasa nada No pasa nada A ver No los veo, tío No los estoy viendo Coño Se han amontonado aquí Unos días Toma Sorpresa Triple kill Vale Vale Vale, están viniendo aquí No los estoy viendo Headshot No Imposible Headshot Eh, que me están disparando Desde aquí, tío ¿Qué? ¿Dónde está, tío? Joder, puta Te escondes ahí arriba Cabrón Me están viendo, tío Me están viendo Toma Vaya headshot ¿Qué le pido? Eh Epa Espera, espera Vamos a hacerlo bien Aquí sin fallos Últimamente estoy fallando Las misiones, tío Viene por arriba Y headshot Bueno, headshot Ole, ole tú Que fuertote que está, macho ¿Cómo viene ahí el tío? Digo, el tío El perro Bueno, el animal está por ahí corriendo Bueno, ya hemos eliminado a bastante gente Bueno, bastante Muchos, ya Y vamos a ver Hay que matar al teniente Con el cuchillo No es broma Nos han dicho No es broma Hay que matarlo con el cuchillo Y que así sea Vamos A por ahí A ver, no creo que De más gente De más gente Vale, me ha quitado bastante vida En verdad Voy a quitarle la piel No sé si es de esta Necesito No estoy seguro Si necesito la piel Pero de todas formas Bueno, voy a poner esto Están ahí Voy a señalarlos Para ver cuál coño es el teniente Vale Lo tengo a tiro Pero nada No hay que matarlo Hay que apuñalarlo Vale Ya si me ve A ver, me mando a este Es que está detrás de la pared Mira el otro hijo de puta Y se muere, chaval Este a ver si sale Lo que está detrás Vale Perfecto Tiro a la cabeza Es que es increíble Ahora vamos a matar a este Oh, me ha visto ya Me ha visto de tiro Llevo Cinco cuchillos Tiro, cinco solo Ostia Pero parecía que llevo a las siete Vale, está detrás de la pared Vamos a ir por detrás Y apuñalarle ¿Me ha visto? No he visto Tiro No he visto A ver Toma Zasca Bueno Hay que sacarle una foto Me ha dicho ¿No? El jefe quiere pruebar Tengo su foto Está bien Nos vemos al fondo Disfruta del paseo Disfruta del paseo A ver Estoy subiendo aquí un poquito el volumen Para que A ver que Luego no me entero Bueno, hay que saltar por aquí ¿No? Uf Vamos a ver cómo sale Epa Wow Vale Increíble Esto mola Wow Aquí Aquí de controlar esto No me ha seguido muy bien ¿Sabes? Opa Opa Para arriba Para arriba Para arriba Yo creo que me he bajado bastante Tío Ahora no puedo No poder subir ¿Sabes? De todas formas voy bien Aunque Un poquito Un poquito difícil Si que es de controlar Pero no pasa nada No pasa nada Porque nos pegamos con el puente Como siempre Siempre me sale alguna gilipollez Pero Nada, nada Vamos Si empezamos de nuevo bien Paso por debajo Del puente Debajo He dicho debajo Es que sube Y En verdad Parece fácil Pero Un poquito Un poquito Si que es de De controlar De lados Para ir de lados Estoy yo viendo Que Va Tío Va Pero ¿Sabes? He enganchado un poco O sea Voy a bajar por aquí Sube Sube arriba ahora Arriba de todo Ahora ya no se ve Todo bien Espero que vaya bien Vamos por aquí Por aquí Por aquí Como le doy a una pared Tío Esto ya se acaba ¿Sabes? ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? No sé por dónde voy Tío ¿Qué camino Es coger? No tío Encima una avalancha Esto más increíble Que la otra ¿Sabes? Bueno, bueno, bueno Vamos bien De momento De momento ¿Sabes? De momento Porque siempre la cago Y encima Por aquí Por la montaña No me sé yo mucho ¿Sabes? Uf A ver macho A ver Esto es difícil De controlar Espero que no la palme Por favor La nieve La voy a palmar La voy a palmar Uf 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 Uy Allí, allí Como he pasado La montaña esa Tío Como me la he pasado Por Dios Que suerte he tenido ¿Qué dices? Que no he pulsado nada Estás raro, tío No le he dado Para caídas, tío Vale, súper raro Bueno, aquí está Mi amiguete El cabroncete Willis A ver qué nos dice ¿Has eliminado el objetivo? Sí Me he ocupado de él Ahora iremos a por Lluve Considera esta información Tu última paga Has estado matando Activos de la CIA Tú Estamos haciendo limpieza Pagan ya no representa Un peligro inminente Para los Estados Unidos Y teníamos que borrar Nuestras huellas Sin unidad Has hecho un excelente trabajo Todo lo que me dijiste ¿Era mentira? Lo que dije sobre tu madre Y tu padre Eso era verdad Lo que te dije sobre Yuma Pregúntaselo tú mismo ¿Qué coño haces, tío? Lo siento, muchacho Yo te dije que los patriotas Son unos hijos de puta Pero no te dejes, tío Me han tirado Hijo de puta Me han traicionado, tío Me ha traicionado El cabrón Ahora viene este Y me pega, tío Se me ha quedado la boca, tío Me ha apretado, ¿sabes? Bueno Me ha traicionado el cabrón En este, pero ¿Le pusiste la bolsa en la cabeza? ¿Puedes respirar? Hiciste al menos agujeros Para que no se asfixie Hola ¿Lo hemos pasado bien con la cita? Hola Bienvenido a Durgex Bienvenido a Durgex Discúlpalo Espartano Del alojamiento Pero tú Has sido un cabroncete Bastante pillín, ¿no? Enredando por ahí Con la senda dorada Y el pobre Paul Todavía sigues molesto Por lo que hizo Con tu amigo El macaco ¿Cómo se llamaba? Arpón Torpón Tacón Hoy, Edna Ya siento aburrirte Pero déjame hacerle un resumen, Yuma ¿Estás a punto de traumatizar al chico? Un poco de azúcar en tu bocadillo de mierda Lo que tú digas, ya lo has visto Sigue respirando Ahora lárgate Tengo trabajo Vale, vale, vale Pero lo quiero vivo Con los órganos importantes intactos Y otra cosa Mira, AJ Sé que es duro Pero quien bien te quiere Al final Te hará llorar Después de todo Tu suite tiene unas vistas espectaculares Ah, sí Un último consejo Yo no dormiría demasiado cerca del borde Lo que tú digas, cariño Bueno, tío Bueno Tírate al suelo ¿Por? Tírate al suelo ¡Hostia! Estoy en el suelo Vale, ya me están drogando todo el rato Tío, yo no me simbrio Joder Joder La pava ¡Ah! Coño, tío Que susto me he pegado Joder Vale, vamos a ver ¿Cómo coño escapamos de aquí? No mires abajo No pienso hacerlo Ay, qué bonita Ay, qué bonita Bueno Huye de la prisión Vamos a huir de la prisión Wow, wow, wow ¿Qué pasó? Esto me he pegado Por aquí no es La gente que excavó esta ciudad en la ropa era fuerte Seguidores de Kalinag Fueron una gran civilización No la historia patética que es tirada hoy en día Vale Vale Hay que construir un gancho Para escapar Vamos Wow Wow, 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 wow Vale, tendremos que ir con cuidado No llevo armas No llevo nada Veo que no puedo ni atacar No puedo hacer nada Así que Voy a esperarme Eso es Se va, se va, tío Se va Habrá que construir un gancho A ver cómo coño ¿Dónde voy yo a construir un gancho ahora? Venga, tío Eso es Se ve La verdad Se ve súper raro Muy borroso Así no hay No hay gente que juega así No pasa nada Vamos en silencio Poquito a poco Y a ver si podemos hacer un gancho ¿Me ha visto? Sí, me ha visto, tío Qué porquería La verdad Me han descubierto Como siempre Soy un tonto Y ya estoy fallando la misión No sé ni a dónde coño voy Vaya puta mierda ¿De dónde coño estoy yendo ahora? Me cago en mis muertos, tío Me cago en mis muertos ¿Dónde coño voy yo? Me cago en mi estampa Está viniendo Hijo de la gran Dicina Chusma A ver Vale, por aquí he entrado, tío A ver ¿Por dónde coño puedo ir? Para encontrar un gancho Quita, quita No puedo pasarte a su lado Y aquí está cerrado Mira, tengo aquí un gancho Pero cógelo que viene ya Corre Corre, coño Hay que correr, tío Hay que correr Bueno, hay que conseguir otro gancho Aquí, tío Hay que correr No mires atrás Nunca No mires atrás, tío Qué susto, tío Mirando atrás Vale, puede venir por aquí el hijo de puta Wow, wow Wow, se transforma, bien Joder, se me está poniendo los pelos de punta Tengo frío Habría hecho lo que fuera Pero entonces Tu madre lo distrajo No me jodas, tío Tengo miedo Intenté avisar Pero no hizo caso Y su amor por Isquari Acabó con él Tío, enseñe mal ¿Dónde está el otro gancho? Es que no enseñan nada Vale, un puntito amarillo Algo, tío ¿Dónde coño voy a ir? Para otro gancho ¿Esto qué es, tío? Mira, está ahí el cabrón ¿Sabes? Otro gancho ¿De dónde coño puedo conseguir otro gancho, tío? Necesito uno más Vale, esto es increíble Vale, está este aquí El pavo Ay, Dios A ver otro gancho Vale, ya esté muerto No pasa nada ¿Sabes dónde coño encontrar otro gancho, tío? Me estoy liando Está viniendo este por detrás Me cago en mi gancho, tío ¿Dónde está? ¿Está viniendo o no está viniendo? Me va mal Bueno, vamos a buscarlo, tío Pero no sé por dónde empezar Por aquí ya ha pasado Vale, perfecto ¿Aquí en esta cámara? ¿Qué coño hay? ¿Aquí hay algo? Vale, está este el cabrón Corre, corre Cagando leches Mira, está aquí, ¿no? Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí ¿No? ¿Hay un gancho por aquí? Corre, corre, corre Corre echando hostias Corre echando hostias Usa el gancho para escapar Perfecto Vale, me está pegando Me está pegando a tope El hijo de puta No sé si voy a escapar Reza, chicos Para que escape Y no sé ni a dónde coño Me dirijo ¿Sabes? Del miedo Que llevo En el puto cuerpo Vale, llevo miedo de cojones A ver dónde No sé dónde voy Me está pillando Y me va a follar ¿Sabes? Me va a follar, tío Mira Está ahí, tío Vale, es por aquí Por aquí Por aquí no es Habrá que salir Por aquí Vale, me estoy metiendo En la puta madre Que me parió A ver ¿Dónde coño voy? Es aquí Vale, vale Qué misión más rara, tío No te enseñan nada Solo que gancho Gancho Pero ¿Dónde estás, tío? Enséñame un puntito Una pista No pasa nada De tal forma aquí No hay mucha cosa Que explorar, ¿sabes? Ok Enganchémonos Cagándoles, tío Tengo miedo Tengo miedo Vale, me suelto A ver Tengo que engancharme ahí, ¿no? A ver Desde ahí me voy Al otro lado, ¿no? Wow Vale, me caigo aquí Uff Con cuidado Con cuidado, tío Con cuidado De la sangre De la sangre Derrotaré a Raksasa Y entonces renaceré Igual que Kalinag Renació Yo triunfaré Lo que peinca Fracasó Y construí una imponente Civilización Aquí En Kirat Wow 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 Esto tenía que pasar Bueno, tío Bueno Me está afectando La droga Este de los robots A ver, macho ¿Dónde puedo engancharme? Yo creo que aquí Me he Uff 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 Esto me ha divertido, tío En serio Esto me ha divertido Vale Vale, no va más para abajo Así que voy a desengancharme Y me voy a pegar una hostia Seguramente Vale, pues no Vale, vamos a bajar por aquí Ahora, ¿no? Sí, tío Perfecto Vale, ahora tenemos que bajar por aquí Wow Wow Vale, vale, vale Pues vamos a bajar por aquí ¿Qué? ¿Qué coño? What the fuck? What the fuck? ¿Qué hijo de puta? Me ha cortado la cuerda El cabrón Bueno, tío Estoy aquí en el suelo A ver, ¿ahora dónde estamos? A ver si escapamos de aquí de una vez Esto parece más complicado, tío Estamos con un Unos demonios Ahora A ver, ahora Vale Huye del campo de El campo de prisioneros Vale Como siempre no tenemos nada Nada, pero nada Ni un cuchillo para rematar Ni nada Vamos a esperar que se vayan Como siempre Es que se van hoy Vale, al acercarme Se activa Vale Hostia, nada Empijaba, tío Se van Bueno Tranquilo Tranquilo, chico Vamos a bajar por aquí Voy así más despacito Para que no cagarla Porque siempre la cago, tío Siempre hago algo Que sale A ver A ver Está bien Está bien perro Puta mierda, tío Me ha visto Se ve súper poco Nada, seguimos, tío Aquí tenemos más cuchillos Bueno Voy a pasar al otro lado Ahí estamos Casi me jode el perro, tío Pasamos así en silencio Agachaditos Y a ver si tenemos suerte A ver si tenemos suerte Venga, venga Poco a poco Poco a poco A ver si No la cago esta vez Hay un montón de tanques Como esos de ahí delante Y no llevo Ni la cámara Para marcar No llevo nada Es que nada Nada De nada Solo cuchillos Y no sé cómo coño hacer, tío Mira, está ahí ese arriba Habrá que matarlo Está mirando por aquí Mira al otro lado, tío Por lo menos Uy, le estoy tirando piedras Venga, no demasiadas Porque luego dicen Se dan cuenta que Hay un enemigo cerca Tirando piedras Y claro La cagas Vamos a ver, tío No hay ni munición Ni nada Hostia Ahí tenemos chalecos Y de todo Bueno, tío Pero hay un montón de guardias Me está viendo Me está viendo alguien Me está viendo alguien, tío Ha bajado Ha bajado ¿Ha visto a alguien Que le he matado? Sí, tío Se han dado cuenta Qué putada Voy a cogerle el arma De momento no lo han visto, tío No lo han visto, ¿sabes? Solo me parece que saben Que estoy aquí Pero la voy a cagar Seguramente O ya os digo Como siempre Llevo poca munición Tío, casi nada Hostia, está aquí abajo este El tanque Y está viniendo el otro Y me está viendo Y me está viendo Alguien No, tío Esto es tan grave Hostia, está viniendo Los tanques Los tanques Me queda lo único Por echar a correr Espera, que no me han visto No me han visto Estamos bajando Por aquí Vale, tío Me he escapado De mi lado Tío, qué suerte Macho Qué suerte he tenido Es que como no llevo Tío Ni balas Ni una mierda Me están viendo Me están viendo Me están viendo Me están viendo Baja, baja, baja Baja rápido Vale, ya no me están viendo A ver cómo hacemos Tío Hostia Hostia, mira Perfecto, chaval Perfecto Tenemos arcos Así matamos en silencio A ver, voy a matar a estos Uy, no sé, tío No sé yo No sé yo Qué hacer, macho No sé qué hacer Voy a tirar una piedra A ver Yo no sé si Se podrá matar De una flecha La cabeza Hostia, qué guapo Vale, vale, vale Me ha alertado a todos Y estamos bien cagados Ahora Porque aquí van a venir Todos, ¿sabes? Hostia Cagada Cagada total Cagada total, chaval Cagada total Pero tú qué dices ¿Cuántos perros hay aquí, macho? Hay un millón de perros 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 Vale, voy a subirme Están tirando granadas Están tirando pollas Y rabos Y de todo Tendré que subirme aquí Lo estoy viendo Voy a subirme arriba Y así a lo mejor Y así a lo mejor me escapo Han dado la alarma Van a venir aquí Un millón de personas Y no pasa nada Porque los voy a matar A todos A ver si puedo Mira, el tronco Tira conmigo No, tío ¿Qué haces? ¿Qué coño haces? Vale, hay mucha gente Disparándome No sé dónde Me pueden ver también Y disparar A ver, voy a coger Los de francotirador Y veo uno Que ellos me ven ¿Sabes? Yo no los veo Mira Veo todos blancos Veo mierda Al apuntar Si que se ve algo ¿No? Vamos a ponerlos De francotirador Y a matar a todos A ver si puedo tirar O sea, sería un poco cagado Mira los seis Tira en la cabeza A los tanques Bien Uno menos, tío Uno menos Toma, ya He matado dos, tío Ya no hay problemas Con los tanques Hay aquí dos más Y supongo que por ahí Habrá más gente Supongo que no sé Por qué coño No se podrá ver En verdad Hay mucha tormenta Y ahora tienen que ver La puta tormenta A cagarme aquí Todo ¿Sabes? Pero ¿De dónde coño, tío? No sé si no lo puedo ver Por santo Dios De cielo Quiero verlo Joder, macho, con el su... Voy a bajar Porque es imposible Esto es imposible Pero veo que hay gente abajo Voy a tirar una granada Vale, pues no es tan cerca Como había previsto Vale, me he quedado sin granadas Me he cagado en arriba Mira, estoy viendo a uno Estoy cagado Estoy cagado Aquí hay una granada Cuatro granadas Toma ya Mira, ahí está otro tanque A ver si lo puedo matar En la cabeza En la cabeza Por favor Toma ya Lo hayas hecho A ver, tío Desde arriba Me están disparando Qué curioso No, en serio No, no, no No puedo ver En serio No puedo ver No puedo ver Y esto es lo malo Voy a bajar un poquito A ver De planta Desde aquí tampoco, tío A ver si me engancho Ahora no me puedo enganchar, tío Desde aquí no me puedo enganchar Por qué Mira, desde aquí sí se ve Un poquito Aunque no estoy viendo a nadie Vaya mierda, tío Me está saliendo A ver Hay uno aquí abajo Por lo menos vamos a matar a este Mírala A ver, pero ¿cómo bajo? Hay algunas cámaras, tío Por aquí Puedo engancharme aquí Pero tengo miedo De que me vea desde la otra Es que me está esperando aquí El hijo de puta Mírame ¿Qué dices, tío? Que me va a matar Joder El pavo Madre mía Cómo va disparando Vale, perfecto Me quedan pocas balas A ver si lo veo Al cabrón este, tío ¿Dónde está? Por Dios santo Que lo parió Que lo parió Voy a bajar Nacho, voy a bajar Desde aquí me mato, ¿no? Voy a bajar por las cuerdas Y ahora qué Vale, supongo que ya no habrá mucha gente Los he eliminado a todos Y una mierda Están aquí todos Vale, tiro en la cabeza Queda uno A ver, pero dale Cambiar de arma Por Dios santo Es que mira Eh A ver si me aparece Ahora Por santo Dios Me encanta esta arma, tío Es la leche Opa Ahí estamos Vale, hay alguien más No creo, eh No creo que haya nadie más Vale, vamos a escapar Vale, nos ha costado un poco Quiero hacerlo bien Para no fallar Porque siempre fallo, tío Siempre hago alguna tontería Hostia, llevo unas armas, tío No me deja la tormenta, eh No me deja la tormenta Ir pa Dios Qué difícil de caminar, tío No me deja, no me deja Vamos Hostia No No, tío Está viniendo el yeti El yeti, tío Es un yeti Es un yeti, tío Me va a comer, tío Me va a comer, tío No El hombre de la nieve El hombre del saco Alguien, alguien, tío Seguro que es el yeti, eh Del Himalaya A ver quién ¿Qué pasa ahora, tío? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasará ahora, tío? ¿Qué pasará? Hostia A la mitad Más a dos Ha despertado Enhorabuena Eres el hombre más suertudo Que he conocido Te busqué una semana En territorio enemigo Menos mal que te encontramos Antes de que te congelaras ¿Dónde estás, Abel? Haciendo lo que se le da mejor Sentarse en una sala oscura Y pedir a los dioses Tu regreso sano y salvo Llevo tres días vigilándote Pero ya estás despierto Y pareces estar bien Tengo que irme Seguimos estando en guerra Vale No quiere interrumpir Para que lo escucharais El vídeo Pero Sabal tenía razón en una cosa Te necesitamos aquí Vale Y me alegro de que estés conmigo Claro, estoy contigo Estoy contigo De eso quería hablar Las misiones de Fargate 4 Son A quien eliges A Sabal Y siempre Pues ejemplo Aparece a Sabal A gente que ha elegido Las misiones de Sabal Tenía que aparecer el Sabal Y decirme otra historia Pero como siempre He elegido más a Amita Pues me ha aparecido En la misión de Amita Pero nada Esto no es nada importante Depende de quien elija Yo he elegido a ella Y nada Apareció a ella Y nada Pues hasta aquí chicos Esta misión Espero que os haya gustado el vídeo Comentadlo Puntos de suscribiros Y nos vemos en el próximo Hasta otra